Bien, pero nosotros también estamos en un poquito de problemas, entre comillas, y sería bueno terminar el año con la victoria. Eso queremos y eso esperemos. ¿Qué tipo de problemas? Nosotros, problema un poquito con los resultados. Me preocupa porque en los últimos cuatro partidos no hemos ganado, lógicamente. ¿Y el general también no tiene pensado algo para cambiar la racha? Siempre se trabaja para cambiar la racha. Nosotros no hemos cambiado la forma de trabajar, lo que hemos planificado desde hace mucho tiempo. Cambiaremos a algunos jugadores y eso esperemos que nos pueda dar la victoria. ¿El Diego? ¿El Diego tiene que avanzar en la comunicación? Hay posibilidades. De los resultados no significa que yo no estoy contento con los jugadores que habían ahí y que jugaron estos partidos. Yo creo que es curioso, pero es cierto que nosotros cuando jugaban otros jugadores en estos sitios, pues yo creo que hemos generado muchísimas ocasiones que anteriormente. Lo que pasa es que no hemos marcado goles y eso es inevitable que pueden haber los cambios. Lo que pasa es que no, bueno, yo no estoy de acuerdo que, digamos, anteriormente, pues hemos sacado buenos resultados y ahora cuando no se sacan buenos resultados, pues este jugador ha jugado así, pues es mejor. Esos son circunstancias y así aparece. Con todos los cambios que puede haber en el partido, repito, independientemente de quién juega el domingo, pues podemos cambiar los resultados y ganar partido que nos puede, para irnos bien de vacaciones en Navidad. Cuando no hay buenos resultados, cuando no hay buenos resultados, se puede pensar que no es el mismo ningún jugador. Entonces, la respuesta es siempre la misma, pues esperemos que cambie, cambiemos el rumbo de resultados y saquemos buenos resultados empezando desde el domingo. No solo Kuro no está en su forma, hay varios jugadores que es inevitable cuando no se saca buen resultado, pues no dan lo mejor de sí. Esperemos que las rachas que aparecen durante todas las temporadas, las malas rachas, pues nosotros, las rachas de resultados, pues acabemos domingo y hay que afrontar el partido así, con la única idea que es ganar. ¿En el tema de la terapia, ¿no? Los dos tienen posibilidades. ¿Pero tienes duda en el domingo? ¿Si tengo duda? No. ¿Cuál tiene que decidir? Sí. También el Jaime. Dos partes, jugaron una parte uno y otro a otra. De 24, 24 tiene muchas ganas de jugar. Y eso es lo que hay. ¿Ese partido depende tanto para cabeza como para Jaime? No. No. No es lógico que según un partido puede decidir sí o no. Y no sé si es lo que hay que decidir. ¿Qué hay que decidir? Los rumores son rumores. 24 jugadores están puestos en los rumores. Ahí no me vas a pillar. Por supuesto. Todos somos puestos en los rumores. Y el delegado también. Yo sabía que el delegado es. Lógicamente, cuando las cosas… Pero no solo en las palmas. Yo creo que en todo el mundo, cuando las cosas numéricamente no salen bien, pues salen rumores. Lo que pasa es que aquí el problema es que rumores salieron demasiado pronto. Me refiero a las fichas altas, bajas. Yo creo que nosotros, lo he dicho semana pasada y lo digo otra vez, pues creo que no favorece, no solo a nosotros, ningún club favorece. Pues no es igual cuando aparece un nombre dentro de los rumores, pues no es difícil para que el jugador se motive para trabajar. Y yo creo que no lo favorece a ninguno. Primero al jugador y luego al club. Primero al club y luego al jugador. Pero si no hay dos nombres dentro del club, ¿hace tiempo que se ha evidenciado que van a venir refuerzos? ¿Qué formatilla es que…? ¿De mí? ¿De yo del club? Ya. Yo me limito solo al tema del fútbol. ¿Qué ha sido normal? ¿Qué ha sido normal del fútbol? En el tema de Volcano Carsello, ¿cómo va la situación que causa baja? ¿Y puede ser perigüente? ¿La has decidido tú? ¿Has sido la idea tuya? ¿Vale? ¿Cómo va la manera del club? La idea es mía. Lo que pasa es que yo la idea mía la transmito al club. Al club le me parece bien. ¿Qué ha sido un jugador? Le hemos llegado dos o tres días para que se piense. Le parece de alguien y dentro de tal, dentro de la próxima semana Juan Carlos pasa a vestuario nuestro. Y pasa a ser colaborador mío. No segundo entrador. Colaborador mío. ¿Y el juez sigue bien? Sí. ¿Sigue partir de semana? A partir de semana que viene, pues el jugador deja de ser jugador y va a ser colaborador mío. O el de todos nosotros, de Rafa y de Seiko. Porque yo no le veo ni segundo, ni primero, ni... Pues eso, es una persona válida, un jugador, o ya deja de ser jugador, una persona que puede ayudar en todos los sentidos, futbolísticamente, pues humanamente. La relación es el que tiene dentro del vestuario o el... Es un jugador muy respetable. Entonces, todas estas cosas y todas estas cualidades, pues yo creo que nos puede ayudar. Sobre todo a mí. En todo. Eso es lo que le he dicho antes. En todo lo que he dicho. Todas esas cualidades que tiene Juan Carlos, pues puede ayudar. ¿Cuál sería el papel de Casero? Colaborador mío. Colaborador en todos los sentidos. Casi, casi. Mira, pero no te puedo decir que si yo soy extranjero y para buscar ahora diccionario lo que significa con el volador, te lo buscas tú y te lo pones si quieres. Pues también. Le hago yo primero a él. Pero la cama en mi casa. No. No, no, no sé. Mister, ¿el partido del domingo es más fácil del año? No. Al revés. Para nosotros es difícil por el tema de qué situación estamos, por los resultados. Para nosotros es difícil. Si no tenemos que motivar mucho mejor que antes para sacar partido delante. Y para romper la racha negativa de los resultados, tenemos que saber que el último 7 o 8 partidos del Móstoles ha perdido solo uno. Ha sacado buenos resultados fuera de casa, como es contra Atlético de Madrid, contra el Corcón, contra los equipos que están arriba. Y de fácil no va a hacer nada. Sin embargo, ¿cuánto va a ser cesado su entrenador? Eso es la cuestión del club. No sé por qué. Si se ven los resultados, pues Móstoles ha sacado muchísimo mejor resultado que antes. Pero seguramente los resultados no han sido suficientes según lo que mandan. Yo ahí no entro, pero yo me fijo solo por los resultados, lo que ha sacado Móstoles este último tiempo. Y ahí me fijo que ha sacado muy buenos, excepto el semana pasada que he perdido contra la Pajara. Pero si Evite es un buen rival para el domingo, mostrar muchas cosas. Eso sí, es indudable. Principalmente para ganar el partido. Principalmente para enseñar muchas cosas, principalmente para ganar el partido. Y nada más. Luego, si podemos jugar mucho mejor que ellos, pues muchísimo mejor. Pero principalmente para sacar buenos resultados. ¿El objetivo es algo ahora entre ellos? Dependemos de resultados de otros, pero el objetivo es entrar. Dentro de los cuatro primeros, que no hay final, pero cuando se llega al final, pues que te puede dar jugar play-off. ¿En cuanto al esfuerzo que utilice tiene en el club? No hemos hablado ni del esfuerzo ni de bajas. ¿No tendría que tener si llega el 1 antes de...? Yo le he dicho en el múltiple, pero yo creo que no le he dicho a nadie que nosotros tenemos ni bajas ni altas. Es decir, nosotros, cuando yo... Yo tengo que decir que esta semana he escuchado una emisora de radio que el míster ha dado la lista de bajas. Jamás le he dicho yo que yo le he visto las bajas. Yo. Lo que sí he dicho es que hemos hablado y que hemos puesto unos nombres sobre la mesa. Siempre desde el interés del club. No es que yo pido, es que pido otro, pido otro. Y en este momento, ni pido ni nada. Yo lo que he dicho múltiples veces, lo que plantilla, lo que tenemos, el entrenador está súper contento. Súper contento. Como hasta ahora, como en principio, ahora también. Ni más ni menos. Además, David Rodríguez, yo sé que está el tema del Estado. ¿Cómo es la reacción de los jugadores? También las mismas cosas lo que ha dicho de Juan Carlos. Pues Gustavo es un jugador que nos puede ayudar. Hacer una competición un poquito más alta en la gente de atrás. Y eso es lo que estamos buscando. Siempre la competitividad ayuda mucho. ¿Me gustaría el señor de esos cambios que anunciaba para los niños en principio de la rueda de prensa? ¿Uno de ellos sería debajo de la postrilla? No lo ha pensado. Pero puede haber. Siempre hay posibilidades para todo. A ver si me entiendes. Yo, después de estos resultados, no te puedo decir, pues vamos a cambiar tal, tal, tal y tal. Ayer se ha visto los inevitables cambios de Juanma por un jugador de la banda. El curo va a jugar. Darino seguramente va a ir para atrás en medio campo, pero lo resto, dependemos. Igual el Pindado se pone enfermo y tenemos que jugar, tiene que jugar Javi Ortega. Pero no he pensado a cambiar el portero. Es que el serbio no entiende a nadie. ¿Pero qué quieres, que te diga feliz navidad? ¿Pero todo eso de Niboslavo? ¿Todo eso de serbio? ¿Lo ves? ¿Lo ves lo que has hecho? ¿Lo ves? Dime, dime, te lo digo a ti personalmente, si quieres, pues salgo fuera. Es que si, ahora es muy largo, ya es media hora más detrás de la rueda de prensa. Pues ya mía, y ya mía también la se agota, eh. La mía también. No, pero a ver, ¿qué es? A ver, ¿qué digo? A ver. Feliz Navidad solo y ya está, porque si ya... ¿Te lo digo ya? Svechan Bozic. Eso está grabado ya, otro. Pues no ha subido, pero está grabado ahí. Ya, ya lo sé. Yo lo único deseo para todo el mundo es salud. Pero esto viene todo. ¿Cuál es el Moshi? ¿Suena centrocampista? Un centrocampista de poliejito. Ahí, ahí, ya. De Argentina, uno. Porque en Argentina hay mucha gente, Ibozlava. Gracias ahí. Gracias.